Bill Swan Simulator es uno de los mejores juegos de Roblox por el momento, del cual tendremos que completar un panero colmena con 25 huevos de abeja, de los cuales iremos comprando a lo largo del juego. Tendremos que completar las misiones de los osos y encontrar las fichas escondidas Royal Jelly para evolucionar nuestras abejas a tipo épica o legendaria. En este vídeo enseñaré prácticamente todos los secretos y trucos para completar el juego. Antes de empezar, dale a la campanita después de suscribirte y un like para que sigamos haciendo este trabajo. Nada más iniciar nuestra partida, tendremos que seleccionar nuestra base, de la cual nos podemos guiar por la indicación roja. Vamos al menú de arriba a la izquierda y seleccionaremos el dibujo del huevo. Este representa una abeja, de la cual existen múltiples de ellas clasificadas por normales, raras, épicas y legendarias. El orden para colocarlas no importa, y es totalmente a tu preferencia. Para que nuestras abejas hagan miel y podamos ganar puntos, deberemos ir donde están las flores. Hacemos clic varias veces en ella y nuestra mochila se irá llenando gradualmente. Una vez llena, vamos a nuestra base y damos a la tecla E para que se vacíe. Donde ganaremos mucha miel o dinero son con las misiones de los osos. Siempre que hayan misiones disponibles, estará el signo de exclamación naranja encendido. Muy cerca de este oso, encontraremos una de las tiendas más importantes del juego, ya que este tiene todas las abejas necesarias para completar nuestra base y por lo tanto el juego, siendo necesarios mil puntos para comprar la primera abeja. Según la misión que nos den los osos, deberemos recolectar el polen en diferentes puntos del mapa. Cada vez que completemos las misiones, estos nos recompensarán con miel o con huevos de abejas de los cuales nos pueden tocar de diferentes tipos de forma aleatoria. A lo largo del juego, nos encontraremos con varios osos y varias flores diferentes con una planta vegetal o fruta en especial. Los enemigos más comunes son los escarabajos rojos y azules. Estos aparecerán cada vez que pisemos su territorio. Una vez los venzamos, estos reaparecerán en unos minutos de los cuales salen marcados para observarlos con más precisión. Según qué enemigo sea, estos tardarán en reaparecer en diferentes tiempos, siendo el de menor tiempo, el del escarabajo, con exactamente unos 5 minutos. Hay que decir que hay varios puntos donde podremos encontrar unas fichas para evolucionar nuestras abejas normales, llamadas Royal Jelly. Estas se pueden comprar en una tienda que enseñaremos más adelante, o también las podemos conseguir de forma gratuita en diferentes puntos del mapa. Habrán puertas que estarán bloqueadas, como por ejemplo, esta con un número 5, el cual representa el número de abejas que deberemos tener en total. Para ello, haremos uso de la tienda de abejas para hacernos con las que nos falten. A la hora de hacer las misiones, deberemos de fijarnos cuál es la planta, vegetal o fruta del cual estamos recolectando. En la primera zona de la cual aparecemos, encontraremos la zona de los champiñones, el girasol, la flor azul, el dandelium y las hojas de trébol, de las cuales son fácilmente reconocibles porque son de gran tamaño. Justo al lado de nuestro panel de abejas, hay una tienda de la cual podemos comprar mochilas con diferente capacidad de almacenamiento. Además, podemos encontrar también recolectoras con diferentes velocidades. Las mejores para esta tienda son la mochila canister de 22.000 y la aspiradora de 18.000 puntos. Comprar abejas es una de las cosas más importantes del juego, ya que podremos acceder a otras zonas y recolectar mucho más pole. Para ello, tenemos esta tienda al lado de nuestra base y de la cual el primer huevo de abeja nos costará 1.000 puntos de miel, pero a medida que vayamos comprando más, las siguientes abejas costarán algo más caras. En total, nos debemos hacer con 25 abejas para completar nuestra colmena. Durante las misiones, podemos comprobar nuestro progreso si vamos arriba a la izquierda y pulsamos la opción de la pregunta al lado del dibujo del huevo. Esto va a bien tenerlo puesto mientras vamos recolectando cada vez mayores cantidades de polen en diferentes sitios del mapa. Según vayamos avanzando, los osos nos recompensarán con huevos de abeja y royal jelly para evolucionar al tipo de abeja rara, épica o legendaria. Uno de los primeros royal jelly que podemos encontrar es el que está encima de las setas. Para ello, deberemos ir saltando de seta en seta hasta dar finalmente con la ficha. Para utilizarla, deberemos ir al menú y arrastrar el royal jelly a una de las abejas existentes en nuestro panel o colmena. En este caso nos tocó una abeja épica azul llamada frosty blue. Las abejas especiales hechas con royal jelly nos darán cosas en cada momento. Unas dan velocidad, otras más puntos de miel, salud, etc. Simplemente deberemos pasar por encima de ellas cuando salgan, especialmente los círculos de amarillo, ya que suelen dar bastante bien. Para poder atravesar la puerta 5, deberemos tener en posesión 5 abejas. Nada más entrar, aparecerá una araña gigante y dos escarabajos azules. En esa misma zona es donde está el bambú y las fresas, y de las cuales, en futuras misiones deberemos reconectar. Saber recolectar polen de forma efectiva es clave para avanzar el juego mucho más rápido. Para hacerlo, deberemos fijarnos en las flores, su tamaño y su cantidad. Cuanto más grandes sean y más hayan juntas, mayores puntos obtendremos, siendo ideal que hayan entre dos o más flores grandes juntas o flores donde hayan más de dos en un mismo sitio. Enfrente de la puerta de nivel 5, encontraremos un sitio del cual podemos subir. Cuando logremos trepar por las plataformas, podremos hacernos con otra royal jelly. En este punto o incluso antes, os recomiendo comprar la aspiradora y la mochila de 10.000, para así subir rápido de puntos y hacernos con mejores objetos que vendrán a continuación. La mejor técnica para matar a cualquier contrincante es saltar todo el rato mientras das vueltas a su alrededor. Habrá un punto en que las abejas los rodearán y acabarán con este en un momento. Habrá un punto en el que no podremos avanzar más, ya que una de las misiones es recolectar el polen donde están las piñas. Para ello, deberemos tener al menos 10 abejas en nuestro panel para poder cruzar la puerta del nivel 10. Para llegar allí, deberemos pasar por la zona del bambú y subir arriba por la rampa azul. Una vez llegado, encontraremos la segunda gran tienda del juego, aunque esta es mucho más costosa que la anterior. Lo que podemos encontrar en esta son diferentes mochilas y recolectoras de alto almacenaje y de alta velocidad. Aparte de ello, un paracaídas de 50.000 puntos del cual podremos acceder a otras zonas. Entre los materiales que recomiendo comprar son la mochila compresor con capacidad de 50.000 de almacenaje y la recolectora pulsar, ya que esta es capaz de recolectar más de 70 puntos de miel por segundo. Aunque si tienes mucha miel ahorrada, te recomiendo la Honey Tipper, que vale un millón y medio. La zona de la piña es uno de los mejores sitios para recolectar mucha miel. Aunque primero, deberemos derrotar al escarabajo azul cada 5 minutos y a la mantis cada 20 minutos. La mejor manera para maximizar los puntos es dando a una zona con el máximo de flores grandes. Si observamos en el fondo, encontraremos una rampa donde se esconde uno de los personajes más importantes del juego, el oso científico. Cada vez que cumplamos una misión de este, incrementaremos la velocidad en que procesamos la miel en nuestro panel de abejas. Aparte de ello, nos recompensará con bastantes puntos por misión, de los cuales nos hará avanzar el juego de forma muy rápida. En este punto probablemente ya entiendas cómo va el juego y es por ello que podremos entender mejor las características de cada abeja. Esto lo podemos hacer en el menú del huevo, en el icono de la cara. Allí podremos ver todas las abejas que tenemos, las que están disponibles y las que no hemos visto aún. Podremos ver su velocidad, cuánto recolecta por segundo, su nivel de ataque, etc. Una de las cosas que me arrepiento fue el hecho de comprar la recolectora Super Scooper de 46.000 puntos. La ventaja es que es relativamente barata a comparación de las demás, pero a la hora de utilizarla solo recolecta una fila, haciendo como mucho entre 20 a 40 puntos de polen por segundo. Mi recomendación es ahorrar los 200.000 puntos de miel para comprar la recolectora Pulsar. Si queremos tener al menos una abeja legendaria, deberemos completar las 10 misiones que nos pide Loso cerca de nuestra base. Una vez hecho, este nos recompensará con un huevo de oro. En este caso, a mí me tocó el Ninja V, una abeja legendaria azul. Sus características son muy buenas, 3 de ataque, 21 de velocidad y entre otras cosas que la hacen aún más especial. Con suficiente miel, me hice con una de las mochilas del juego más asequibles y que más merecen la pena comprar, la mochila Compressor, con capacidad de 50.000 puntos de polen por un precio de 160.000 puntos de miel. Cuando antes compréis la recolectora Pulsar, más rápido haréis miel y por lo tanto podremos completar el panel de las abejas. Este objeto en los mejores sitios puede recolectar entre 60 a 80 puntos de polen por segundo, lo que la hace realmente rápida comparación de las demás. A medida que hagamos las misiones de Loso Científico, notaremos como las abejas van bastante más rápido de lo normal, cuando procesamos la miel en nuestro panel. Notaremos cómo hacemos más puntos de miel en menos tiempo. Hay que tener buen ojo para encontrar la mayor cantidad de flores grandes juntas y así hacer el máximo de puntos posibles. Si combinas esta técnica junto al Pulsar y la mochila Compressor, te volverás millonario en prácticamente muy poco tiempo. Habrá un momento que haremos tanta miel que podremos comprar las abejas que nos hacen falta para subir al nivel 15. Para ello, deberemos tener al menos 15 abejas. Cuando las tengamos, deberemos subir por la rampa que se encuentra al lado izquierdo de la zona de la araña, aunque cuando lleguemos allí arriba, deberemos tener cuidado porque de repente aparecerá el lobo. Este personaje es bastante rápido y una vez que lo matemos, reaparecerá en más o menos una hora. Esta sí que es una de las mejores zonas para recolectar polen, debido a que encontraremos múltiples flores grandes juntas. Aquí podremos recolectar el cactus, las calabazas y los pinos. En la zona de los pinos, hay que tener cuidado porque aparecerán dos mantis. Una cosa curiosa del juego es que podemos entrar a la cueva del lobo y al fondo de esta podremos encontrar un royal jelly. Aunque para conseguirla es algo complicado, porque dentro hay una araña, por lo que es recomendable antes de entrar, hacerse con muchas fichas de velocidad para correr lo más rápido posible. Otra cosa importante es que antes de entrar a esa cueva, asegúrate de haber pasado tu polen a miel, porque lo puedes perder si mueres allí dentro. Justo encima del lobo, habrá una rampa que nos conducirá al oso polar, de la cual si completamos sus misiones, afectará muy positivamente al rendimiento de nuestras abejas. Si vamos un poco más adelante, como podemos observar, también hay muchas flores grandes juntas, y probablemente esta sea la mejor zona de todo el juego para recolectar polen. Al lado de esta, encontraremos una tienda, de la cual podremos comprar un parapente. Volviendo a la zona del lobo y pasando encima de las mantis, encontraremos un sitio del cual veremos un cañón de nivel 16, que se activa cuando tengamos 16 abejas. Un poco más abajo, podremos observar otra tienda, pero en este caso de royal jelly. Si saltamos a la zona de las rosas, aparecerán dos escorpiones a los lados. Una vez los matemos, justo al lado está la tienda de las abejas rojas. Necesitaremos 4 abejas. Dentro de la tienda podremos encontrar una de las mejores recolectoras del juego, por un precio de 3 millones y medio de miel. Al fondo de esta, también podemos observar unas escaleras, de las cuales conducen a otro royal jelly que se encuentra ahí arriba. Si nos fijamos en la zona del bambú, podremos observar otra ficha royal jelly, en medio de la rampa del nivel 10. Para acceder a ella, deberemos hacer este recorrido. Tenemos que subir por esta y pasar por las piedras hasta llegar a uno de los lados de la tienda azul. Si nos tiramos en el espacio, encontraremos un pasadizo oscuro, del cual nos llevará directamente a la ficha. Dentro de esa tienda, también se esconde otra royal jelly, aunque para poder entrar necesitaremos previamente 4 abejas, las implicadas como azul. Una vez las tengamos, ya podremos entrar y observar que allí se encuentra otra de las mejores recolectoras del juego, y esta también, vale 3 millones y medio de miel. Subiendo arriba de la tienda, daremos con la ficha royal jelly, aunque si bajamos y nos acercamos al círculo azul, automáticamente apareceremos cerca de nuestra base. Otra de las royal jelly escondidas, es la que está encima del pino, en la zona del lobo. Hay que decir que antes se podía conseguir repando el árbol, aunque ahora, deberemos utilizar algunos de los objetos que descubriremos a lo largo del juego. Con la recolectora pulsar, la mochila con presos de 50.000 y 15 abejas, se puede llegar fácilmente al millón y medio de puntos si sabemos cómo recolectar bien pole. De hecho, si llegamos a este nivel, podemos incluso ir más rápidos, si nos hacemos con la recolectora más cara de la segunda tienda. Esta vale un millón y medio de miel, y recolecta más de 110 puntos por segundo, lo que la convierte en un auténtico monstruo de recolectar pole, haciendo que sea más fácil ganar puntos, y comprar como consecuencia todas las abejas que nos falten para completar el juego. Si combinamos estos objetos, y completamos todas las misiones de los científicos, nos haremos rápidamente millonarios de nuevo, haciendo que nuestros objetos hayan merecido la pena haber sido comprados. Hay más secretos de Big Swan Simulator para incrementar nuestros puntos de manera muy rápida. Si quieres esterrar la última en Roblox, dale a la campanita después de suscribirte y un like para que sigamos haciendo este trabajo. Muchas gracias.